...de los testos, y como tiene muy buenos ojos, espigas, verdes en los manobos. Ay, 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 el trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a marchar, todo el día los aires y al sol. Ay, 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 en memoria de mi senador, no alebañes los campos de pies, que detrás de las hojas voy yo. La espigadora con su esportilla, parte en la sombra de la cuadrilla, sufre expirando tras los cegadores los mismos sudores, que el hombre que ciega y que trilla, la espigadora con su esportilla. En cuanto suenan las caracolas, con esos tricos van ellas solas, y señalarán con las caracolas y nada, no vencerán y volar. Ay, 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 el trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a marchar, todo el día los aires y al sol. Ay, 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 en memoria de mi senador, no alebañes los campos de pies, que detrás de las hojas voy yo. Tanto vestido nuevo, tanta parola, y el puchero a la luz de con agua sola, a Rion, tira de Colón, por donde la Italia, ¿dónde vas, amor mío, que yo no vaya? La señora nos manda a recolectos con los bebés. ¡Yo quiero agua! ¡Y yo barquillos! ¡Y tú qué quieres! ¡Yo azucarillos! Pa' que tomen el fresco por los jardines a Sayolet. ¡Pero señora, ¿por qué le pega? ¡Es muy malo! ¡Y haga, y haga! Nos encarga que vayamos siempre detrás, y que no nos separemos de ellos jamás. Pero si nos habla un tipo de esos que nos hacen tilín, vaya, si se quedan solas las criatuitas al fin. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién dirá que las carboneritas? ¿Quién dirá que las de el carbón? ¿Quién dirá que yo soy casada? ¿Quién dirá que yo tengo amor? ¡Abra la señal viudita! ¡Abra se quiere casar! ¡Con el conde, conde de cabra! ¡Conde de cabra será de llenar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si cabra será de llenar! ¡Si cabra será de llenar! ¡Sóf, oh, oh! Amén. 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 Amén.